¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, ya los extrañaba demasiado. Primero que nada, estoy un poquito enferma, por eso van a escuchar mi voz un poco diferente. Pero bueno, estos videos, bueno, apenas este es el primero, pero tengo varios videos por editar. Y es de los últimos días del año que estuve más o menos viajando, se podría decir. Pero pues fue cerquita, no fue tan lejos, no fue fuera del país ni nada. Aquí el día de hoy estamos en Angaguan. Miren, aquí les voy a mostrar un poco de lo que estuvimos haciendo ahí. Aquí estábamos en el mirador. Se veía muy muy bonito. Ahorita que estoy editando veo que en la cámara no se aprecia tanto como era en la vida real. Pero pues sí, era muy muy padre. Yo nunca había venido aquí y eso que está a unos minutos de donde vivo. Mis suegros me invitaron, me dijeron que sí quería ir y pues yo feliz. Mi esposo no pudo venir, pero vine con Liam. Este lugar es un tipo bosque con cabañas. Las cabañas las rentas y te puedes quedar ahí. Y tus hijos pueden jugar aquí, hay muchos jueguitos. No sé, siento como que ha de estar muy divertido. Como tipo día de campo, pero en una cabañita. Miren, estas son las cabañas. Se ven muy muy bonitas, muy rústicas. Son varias cabañitas de diferente tamaño. Hay unas más chiquitas, otras más grandes. No me pude meter a ninguna, obviamente, porque están cerradas. Al parecer ya estaba el cupo lleno. Porque les digo que estos videos son de antes de que terminara el año. Por eso es que toda la gente las renta para pasar aquí la Navidad o el Año Nuevo. La verdad se ven muy bonitas. Por fuera se ve que tienen ahí su chimenea, su leña, las banquitas y eso. Ya me imagino por dentro como han de estar de padres. Y pues regresé con Liam. Él se había quedado con su abuelo en los juegos. Miren, este es un turito, pero de madera. Se me hace como muy chistoso. Nunca había visto algo así, pero se ve como que es algo muy equis, ¿no? Pero al momento de que me subí, no hombre, sientes que te vas a caer. Y eso que yo casi no me movía tanto. Aprovechando que era un tipo bosque, me puse a recoger tronquitos pequeños. Porque a estas alturas, ustedes ya saben dónde puse esos troncos. Era para ponerlos en mi chimenea cuando pusiera la decoración navideña. Junté muchísimos. Aquí donde vivo no encontraba estos tronquitos porque casi no hay tantos árboles. Necesitaba ir como que a la pinera, que es aquí donde hay más de este tipo de troncos. Yo solo me encontraba como que ramas secas, pero muy delgaditas y no me servían. Y pues vámonos. Van a decir, ya vi. Pero no, no, no. Es que este no era el lugar exactamente al que veníamos. Bueno, sí y no. Pero pasamos por aquí para ver eso del mirador y todo así. Porque yo no conocía. Y miren, aquí en el camino me encontré un bodorrio. Eran unas bodas de oro. Miren, así las hacen aquí. Yo no había visto cómo las hacían. Hasta la banda trajeron todo como si fuera ahí todo un concierto. Y aquí iba llegando el padrino del torito. Miren, así las hacen aquí. Y unos minutos después llegamos a nuestro destino. Aquí venden varias cosas. Tampoco yo no conocía aquí. Está muy cerca de ahí donde estábamos del mirador y de las cabañas. Aquí hay varias como tienditas de sombreros, ropa, lentes. Hay comida. Y principalmente hay unas quesadillas de venado que están deliciosas. Yo volvería especialmente por esas quesadillas de venado. Miren, aquí está el fogón. Y nos van a dar la comida aquí de la carne. Bienvenidos sean ustedes a San Juan Parangaricutiro. Pueblo que voy a esparangarimicutilizador. Bolvocón Paricutín. Ustedes andan en San Juan Parangaricutiro. Parangarimicutilizador. Y me harían lo que es que los de esparangarimicutilizadores. Y serán desparangarimicutilizador. Es de venado, miren. ¿Predornado? Miren, pruebelo. ¿Ya nomás bien rápido? ¿Están en microleña? No, pues rápido. Más que ahorita se me olvidó una y ya la saqué a frutis. No, vamos, subimos rápido y regresamos. Estamos para servirles. Un alucote. Sí. Y ya empezamos a subir y subir Miren como se ve Esto se supone que es toda la lava del volcán Que alguna vez hizo erupción Y así quedó la lava Es muy complicado subir Porque todo este montón de piedras Están resbalosas Te debes de fijar bien donde pisas Porque si no imagínense Se caen y se quebran una pata aquí Yo la verdad no me animé A subir con Liam Le dije a mi suegro que me ayudara con él Porque yo sentía que yo me caía Ahora imagínense llevando A Liam de la mano también Y grabando no iba a poder Entonces mejor mi suegro me ayudó Y ya subí yo solita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? y por fin en la cima del éxito lo logramos aquí ya no estaba tan de subida porque ya se supone que ya no había como que más altura entonces ya nada más estaban pues igual las piedras algunas resbalosas, algunas no pero estaba un poquito más recto y pues estas son las famosas ruinas del volcán Parikuchun en esta parte es donde estaba Jessy y yo estoy con el piano y cantando en el video de llorar si no lo han visto véanlo yo no sabía esto apenas mi suegra me dijo y me dije y dije oh my god si es cierto parece que no pero si está pesada la subida muy cansada se me fue la señal pero vean bueno se ve el sol aquí todavía puedes ir hacia donde está todo esto y meterte ahí adentro puedes este no sé llegar más para allá pero la verdad yo no pude sola hay varias personas que se quedaron nada más hasta aquí porque si está muy alto y de repente bajar necesitas como que la ayuda de otra persona para volver a subir para salirte de ahí entonces pues no yo no pude y nada más me quedé hasta aquí quería intentar llegar hasta allá a esto adentro se puede meter pero fracasé no lo logré no sé ya por dónde darle y pues ya hay mucha gente entonces me da pena resbalarme y caerme y que se rían pero bueno así se ve más o menos está bien chido se supone que todo esto es la lava del volcán chiquillos dejen regreso conmigo porque la dejé con sus abuelos no pude si pero llegué más cerca si pues miren ahí andaba ahí aquí está el día y pues hasta aquí llegamos ya vamos de regreso la bajada va a ser yo creo que un poco más fácil pero igual un poco peligroso porque pues imagínense si están resbalosos de repente de bajada a lo mejor es peor pero bueno solo vinimos a las ruinas porque ya se hambre ya vamos a bajar por esas quesadillas de venado y pues ya luego venimos al volcán exactamente porque todavía me dijeron que falta como una hora para llegar al volcán de aquí de donde estamos y ya es un poco tarde porque no vinimos muy temprano que digamos así que pues no lo vamos a disfrutar tanto mejor venir un día más temprano aparte de que creo que debes de subir a caballo o en cuatrimoto o en racer no sé bien porque pues no sube cualquier carro creo algo así lo lograste sí vente vente a comer quesadilla de donado que bien te ayuda y ya que bajamos ahora vamos a buscar el lugar donde comer porque hay varios bueno ya saben que hay varios lugares pero también había varios que ya estaban llenos de gente entonces pues aquí encontramos este lugar y todo olía súper rico además de que estaban haciendo tortillitas azules me encantan me encantan una quesadilla todo bien servido te arriman tu salsita de molcajete yo no como picante no me gusta por eso yo no le eché yo me lo estoy comiendo así como que en seco pero aún así esta carne está jugosita se me hizo muy buena me encantan me encantan me encantan me encantan leoncito ya andaba bien mugroso y eso que nomás subimos a las ruinas listo vente gracias vámonos dile adiós al caballito adiós vente cuando veníamos vimos que había varios arbolitos de tejocotes y pues tuvimos que parar ahora sí ya que nos íbamos a cortar algunos ay pican bien feo pican las espinas y y a 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 ¡Súbete! En este último lugar de cortarte jocotes Vimos esta cabaña que se ve como un poco tétrica Porque está como que en medio de la nada Parece como tipo de Monster House Y pues ya regresando a casita Vi a mi amor, le limpie la cara a Liam Y vinimos a Sam's a hacer el súper Porque ya se nos acababa el fin de semana Este es el microondas que también quiero Yo enseñándole a Brandon todo lo que quiero Para que algún día me lo regale de sorpresa No se crean No, es que cuando vinimos a Sam's así Nos gusta estar viendo todo lo que hay nuevo Y le digo así como de que Esto me gusta, esto no Y esto sí, así como este sofá Que me encantó Y pues hemos llegado al final de este video Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí Espero les haya gustado mucho el mini viaje que hicimos No olvides darle like y suscribirte Y nos vemos en el próximo vlog Bye